Por más que quise no logré sustituirte Y vuelvo a ti porque mi corazón insiste Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como ya no se ama Te amo sin poder compararte Te amo como nadie ha de amarte Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como ya no se ama Te amo sin poder compararte Te amo como nadie ha de amarte 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 Te amo como nadie ha de amarte